Soy un hombre bendecido por la vida, intentando agradecerle a Dios por todo Los mejores padres, la mejor familia, vinieron dos hijos varones a ver por mis ojos Esta, mi recompensa por ser insistente, sin doblegarme nunca ante la suerte Tuve la fuerza para continuar, rindo al viejo William y a mi madre de Gis Este homenaje de su hijo silvestre, jamás tendré como su amor pagar Oraré porque siempre sonrían, Señor no permitas el llanto al monaco jamás Damele a Luis José Larga Vida y a mis seguidores no los vayas a abandonar Gracias por la virtud, oh Señor de cantar, no me quites la luz del camino jamás Gracias por la virtud, oh Señor de cantar, no me quites la luz del camino jamás ¡Ay Dios mío! La vida es dura, pero hay que saberla vivir, ¡o no compadre! Quiero desmudar todos mis sentimientos, uno debe ser sincero con la gente El mejor regalo de un hombre correcto, desearle a quien te causa mal la mejor de la suerte Imposible que yo niegue el brillo de una estrella O la amistad de guacho de la espriella Sencillamente no tendría perdón Tengan fe y nunca propiecen con la misma piedra Eso me lo enseñó siempre mi vieja Benditos hijos no olviden a Dios El futuro lo forja en sus manos, no corran en vano Darle tiempo al tiempo es vital Inventen lo mejor de sus años, ganar sus batallas Hay hijos, qué lindo es triunfar Gracias por la virtud, oh Señor de cantar, no me quites la luz del camino jamás Gracias por la virtud, oh Señor de cantar, no me quites la luz del camino jamás Gracias por la virtud, oh Señor de cantar, no me quites la luz del camino jamás Gracias por la virtud, oh Señor de cantar, no me quites la luz del camino jamás Gracias por la virtud, oh Señor de cantar, no me quites la luz del camino jamás